Lindos, lindos estos chicos, bueno ahí enviaron saluditos pues para la quinceañera Arianna Hermijos y recuerda también que el abogado Jorge García Macine, notario del primero del canto de milagros realiza reconocimientos de firmas, declaraciones, poderes, estructuras, divorcios dirección 521 entre Bolívar y Seminario, teléfono 51561 ya sabes, al abogado Jorge García Macine tienes que acudir directamente para cualquier asesoramiento bueno y recuerda también que el sábado de 19 se viene a la mejor super barra libre de milagros y te la brinda Zodia, Watermelon Pink con muchas sorpresas como camisetas, portavasos, pulseras, removedores y sobre todo las modelos triple A, Schumers en día ven a bailar y disfrutar de la mejor super barra, de la mejor barra libre y del mejor ambiente ya sabes donde, donde, únicamente en Zodia Disco, no te lo puedes perder y prepárate porque también se viene el segundo cumpleaños de Zodia en julio con el mejor grupo del país, Los Intrépidos, con todo su antiguo y nuevo repertorio para hacernos bailar hasta más no poder y hasta el amanecer porque Zodia bota la casa por la ventana con su nueva cara y remodelación porque ustedes se merecen lo mejor, Zodia se los da y esperanlo muy pronto, está muy cerca ok, bueno también estuvimos con Javier Reyes, director del grupo Dancer Mix en fiesta de película, ellos nos enseñaron a bailar también bastante vamos a ver no siento nada, ya no creo Estamos aquí celebrando de películas De películas, bueno, un saludo para todos El grupo Dancer Meek, de parte de su director Javier Reyes Bueno Javier, ¿ustedes saben algún reality de pronto? Sí, sí, estoy de pronto Hace un par de años, todo muy bien Sí, sí, por ahí lo saqué, ¿cómo se llama? Jocelyn ¿Y usted? Carlos Andrés Mariuxi Bueno, ¿y qué tal ese pasito ahí de todos los años? Bueno, lo que pasa es que el día de hoy, como tenemos una noche de películas Hemos hecho un espectáculo de películas Con personificaciones Sandy y Danny Zuko, de Gris Marilyn y bueno, y Elvis Tratando de asimilar un poco, ¿no? La época como una noche de películas Que Dancer Meek, con mucho cariño, para Diana Ya, personificando aquí, pues a los... A Elvis, así directamente a Elvis Ya Las chicas a Sandy y a Danny Zuko, de Vaselina ¿Qué tiempo tiene usted? Ya tenemos meses recién Porque el grupo ya... El grupo estaba, pero nosotros estamos integrando recién Ah, ya recién Claro, gracias a Dios estamos saliendo adelante Siempre con originalidad Y todo bien Bueno, ¿han tenido ya algunas presentaciones? Claro, sí, mira Dancer Meek tiene ya un lazo de una trayectoria de tres años Con presentaciones dentro y fuera del país La diferencia es que nosotros no somos bailadores Somos bailarines profesionales Que nos hemos sacado así La gota gorda Estudiando y preparando Esa es la particularidad Presentaciones cuando tenemos viajes La semana que viene para Galápagos Cuenca Y mucho trabajo, gracias a Dios Ah, qué chévere Bueno, y pues ustedes miren Que no han hablado mucho Pero se han bailado bastante Sí, o sea, dándole lo mejor siempre al público Lo que nos pide Siempre dándole el toque de originalidad Y la diferencia a todos sus eventos Bueno, pues oye mis chicos Pero ustedes también están apoyando aquí ahorita Por el momento, pues el mundial ¿No? ¿A qué tipo usted te apoya? A ninguno Mi Ecuador no está Mi Ecuador siempre en el alma ¿Qué es su corazón? Argentina Argentina Siempre se va por los equipos sudamericanos La copa se tiene que quedar aquí En Sudamérica Bueno, esperemos que sí Pero realmente en este tipo de cosas Siempre que gana el mejor Bueno, o a veces No casi siempre el mejor gana Bueno, usted Yo voy por Argentina Aguante Argentina Toma el mismo un saludo para te paso el lado Bueno, un saludo para toda la televidencia de ustedes Sean adelante Buena química Muy buena presentadora Y muy guapa, por cierto Muchas gracias Son sus reflejos, chicas Muchas gracias Te vamos a invitar para que nos ayude por allá No me ha dicho nada ¿El número para el contrato? El número para el contrato No me ha dicho nada No me ha dicho nada